Le Serafim logra su primer win en el Music Show con Perfect Man Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Tremenda victoria de la chica de Le Serafim en el Music Show Music Core Transmitido este día 9 de diciembre del año 2023 y hasta apenas unas horas Y es que después de presentarse en el programa lo mejor de lo mejor que queremos en el K-Pop en estos momentos Al finalizar el programa se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión de Le Serafim Los cuales eran Perfect Night con las chicas de Le Serafim ATEEZ con Crazy Four K-O-X con Taylor Lograron las chicas de Le Serafim colocas en la posición número 1 del programa con Perfect Night Al obtener 6.034 puntos y dejando a los chicas de Le Serafim en la posición 2 con 5.642 puntos Y en la posición 3 a Taylor con 5.296 puntos Como podemos observar esta semana en el Music Core tuvimos una votación más que cerradísima En el que las chicas de Le Serafim lograron colocarse en el primer lugar De esta manera las chicas de Le Serafim logran su primer win en el Music Show con Perfect Night Y a la vez el primer win en el Music Show de esta semana También con esta victoria las chicas de Le Serafim logran su win o victoria número 17 en el Music Show o programas musicales coreanos Y también su quinta victoria en el Music Core Por cierto que también en el Music Show las chicas de Le Serafim es donde quieren su única gestión de corona Que las chicas han obtenido en su año y medio de carrera Recordemos que en el segundo win las chicas de Le Serafim lograron la mayor cantidad de musicians ganados Al obtener 6 preseas en estos programas musicales Definitivamente que este regreso de las chicas de Le Serafim con Perfect Night Ha sido un rotundio éxito ya que estas chicas con este tema están colocadas en todos los chas del K-Pop Y las chicas se encuentran en el top de todos los chas musicales en ese momento Y es que sus pernos se ve que a Le Serafim están apoyando con todo y mucho más Para que esas chicas sigan creciendo y sigan consolidándose en lo más alto de este mundo del K-Pop Y si analizamos el termómetro de los Miss Show Encontramos que las chicas de Le Serafim con su victoria el día de hoy en el Music Core Se convierten junto con ATEEZ en uno de los dos grupos que han ganado Miss Show esta semana Pues esperemos que Perfect Night por el Serafim les otorgue mucho más win o victorias En lo que le queda de la promoción de este estupendo tema Personalmente para mi Perfect Night es un tema que me encanta Y creo que mi plataforma digital me va a cobrar mucho más Por las veces que he escuchado y reproducido este estupendo tema Si el video te gustó dale like, suscríbete y compárate